Lamentablemente llega esta confirmación de que falleció. ¿Qué se sabe hasta ahora de lo que sucedió? Porque se acuerdan que ayer en Arriba de Córdoba hablábamos con el papá del amigo, que también heridas, pero menores, que se están recuperando tanto él como su novia. Hasta ahora lo que se sabe, y según los testimonios de las personas que estaban allí en el lugar, ellos llegan a la isla donde sucedió todo el jueves 11 de mayo. Ahí conocen al agresor, que tiene 21 años, que ya está identificado y está detenido, lo conocen en la lancha que los transporta hasta el destino. Ahí ellos están hablando, los tres, con esta persona. Aparentemente les cuenta que es instructor de surf y que es de ese lugar, de esa isla, y que cualquier cosa que necesiten, hablen con él. Ellos buscan un lugar donde quedarse, pasan la noche, van a dormir, y al otro día van a almorzar a un restaurante en la playa donde todo sucede. En ese momento lo ven al agresor, y es cuando Benjamín va y le pregunta dónde puede comprar una tabla de surf. En ese momento, cuentan los testigos, que esta persona, el agresor, lo mira como descolocado, como si no lo conociera. A los chicos les pareció raro, decidieron alejarse. Pero es en ese momento en donde esta persona se va y vuelve con un machete directamente a agredirlo. Dicen que lo que gritaba, que era lo que vos preguntabas ayer, Jorge, gritaba algo, les dijo algo para entender por qué. Dice que les gritaba, a vos te mandaron, a vos te mandaron. Lo que dijeron las autoridades es que estaba bajo los efectos de algunas drogas, que estaban tratando de determinar exactamente cuáles, que por eso estaba sacado, estaba casi fuera de sí, y que es una persona que tiene importantes antecedentes, sobre todo antecedentes violentos. Ayer la familia, después de confirmar que Benjamín había fallecido, confirmó también que quieren donar los órganos, que para ellos es muy importante y que necesitan ayuda para que los procesos administrativos y burocráticos sean los más cortos posibles. Así hablaba el hermano. Era voluntad de mi hermano y es voluntad de la familia a entrar en un proceso porque las condiciones están dadas. El producto del traumatismo cráneo cefálico tan grave que tuvo, que ese fue el motivo por el cual hicimos de todo y también aprovecho la oportunidad para todo mi país a agradecer toda la ayuda, traerlo para acá para ver si tenía alguna chance de revertir este proceso, pero lamentablemente no. Pero bueno, están las condiciones dadas para que él sea un potencial donante. Y bueno, nos estamos encontrando ahora con algunas cuestiones meras burocráticas que es afín a varios países de Latinoamérica, que no debería serlo en esta circunstancia donde estamos hablando de un acto totalmente altruista, respetando la voluntad también de nosotros y siendo que él va a dejar, entre otras cosas, su corazón en México. En otra parte de la entrevista él contaba que cuando le pidieron que describa a Benjamín dijo que era un ser de luz y muy libre y que estaba buscando lo que muchos jóvenes y adolescentes hacen que es conocer gente, viajar, ser feliz y en ese camino estaba cuando lo encuentra este terrible y trágico destino. Este fin de semana, después que se completen todos los procesos administrativos para donar los órganos, sus restos van a volver a Córdoba. Qué cosa es la vida, ¿no? Porque vos tenés todos esos sueños y de pronto el azar te hace cruzar con un tarado de esto que te parte la cabeza de un machetazo. 23 años, 23 años. Ah, Dios mío, mirá que te esperaba eso. ¿Qué te vas a imaginar que yéndote de vacación a un lugar de eso te va a pasar eso? Vos te podés imaginar un montón de cosas que te roben, que no sé, que eso te podés cruzar. Se te pueden cruzar cosas por la cabeza y tratar de evitar, pero eso...